¿Cuáles son las adicciones más frecuentes en la adolescencia y en la juventud? Las adicciones más frecuentes en la adolescencia y en la juventud son las de las... lo legal, digamos, el alcoholismo, el tabaco y la tecnodependencia. No es que no existan las otras, pero en otras frecuencias. Las drogas psicoactivas, digamos, como son la marihuana, la cocaína, el pegamento, todo esto existe en nuestra sociedad, comparativamente es mucho más el alcoholismo. Hay como un imaginario de que el alcoholismo es eso que se emborrachan todos los días. Y no es así, porque hay un alcoholismo de fin de semana que es igualmente tóxico, que pone en riesgo la vida y son aquellos adolescentes que salen de fiesta, a bailar o de encuentros y toman, y toman, y toman y no pueden llegar a un control y pueden incluso hasta... desde diversos grados de intoxicación hasta estar en coma. Esta situación que implica que no se puede divertir, no la puede pasar bien sin alcoholizarse, es un tipo de adicción. Entonces, y es un tipo de adicción que entraña mucho riesgo, porque en esas circunstancias se exponen a situaciones de... no solamente por el coma y la toxicidad que tiene el alcohol, que tiene toxicidad hepática, toxicidad pancreática, gástrica, puedes producir gastritis, digamos, mucha toxicidad orgánica, digamos, aparte de eso, pierde el control emocional, volitivo. Entonces puede asumir conductas como manejar, por ejemplo, un vehículo, una moto, sin tener el control adecuado, con lo que está más en riesgo de atropellar a alguien, de chocar, de hacerse daño, de no usar los mecanismos de seguridad. Puede acceder a relaciones sexuales sin protección, porque no está en condiciones de manejar las situaciones de peligro. No está en condiciones. Al estar alcoholizado pierde esa posibilidad. Y entonces entra en riesgo, en riesgo de vida. En general, cuando yo les pregunto a mis pacientes, bueno, ¿tomas alcohol? No, no, me dicen. Y entonces, ¿qué tomas cuando salís? Entonces, ah, bueno, alcohol, sí, me dicen, ahí, tomo. Entonces, vos ves la falta de, como que está naturalizado que en fin de semana tomar alcohol es como no tomar, digamos, porque de lunes a viernes no toman. Y esto no es así. Digamos, esto es un tipo de alcoholismo eventual que se da con las salidas y con el fin de semana, que en el verano a veces se acentúa más, por las vacaciones se prolongan los días. Como siempre hablamos en pediatría y en adolescencia, lo más importante es la prevención. Lo más importante. Uno de los pilares fundamentales para la prevención es el diálogo. Es hablar, interesarse. Tiene que haber una coherencia entre la palabra y los actos. Porque si los adolescentes ven que sus padres toman alcohol un fin de semana, mucho más de lo habitual cuando están con amigos, con el resto de la familia. O sea, digamos, nuestra palabra como adultos cae, no tiene peso. O sea, que tiene que haber una coherencia entre la familia, que si la familia toma moderadamente, se controla, no es indispensable que solo lo pasen bien con alcohol. Y que los adolescentes, mientras más tarde lo incorporen, es mejor, porque tiene menos efecto tóxico y más posibilidad de autocontrol a medida que es más grande. Pero los padres, a su vez, asumir que si van a querer ayudar a este adolescente o este joven, ellos también tienen que revisar cuáles son sus conductas respecto al tema del alcohol. Cómo se llega al diálogo y cómo se sostiene una ayuda desde el punto de vista que no sea punitivo, digamos, no desde el castigo, sino desde el acompañamiento, desde buscarle alternativas, desde hacer una consulta, desde plantear un control de salud, desde plantear una consulta psicológica, para que ese adolescente esté fortalecido. Porque es cierto que los pares por ahí le van a proponer, no, pero qué te va a hacer, pero es un poco para alegrarnos un poco y nada más. Y bueno, y esto no es bueno, porque la tolerancia, o sea, cuánto es tóxico para uno es diferente que para otro, por empezar. O sea, entonces no se puede saber si para este adolescente no le va a hacer nada. Lo puede intoxicar, puede terminar en una guardia en coma, puede correr riesgo su vida en un accidente de auto. Entonces no existe esa, no es real esa banalidad con que no te va a hacer nada. No es así.